Yo tenía mi lirio rojo bien adornado Con una rosita blanca muy aparente Ay, yo tenía mi lirio rojo bien adornado Con una rosita blanca muy aparente Pero se metió el verano y lo ha marquitado Por eso vivo llorando mi mala suerte Pero se metió el verano y lo ha marquitado Por eso vivo llorando mi mala suerte Se marchitó mi lirio rojo Pero fue culpa del verano Por eso estoy desconsolado Al ver que me dejó tan solo Este muchacho se ve que no ha tocado nada de esa música Está virgencito Pobrecito, yo lo entiendo ¡Genio! ¡Volta! 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 Taca, 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 t ¡Gracias! ¡Viene! Tan bonito, blanco y rubio como nació Adornado con rosita y jazminsito ¡Eso, genio, qué belleza! Tan bonito, blanco y rubio como nació Adornado con rosita y jazminsito Pero se metió el verano y lo marchitó Por eso vivo llorando al verme solito Se marchitó mi lindo lirio, mi blanca rosa Tendré que soportar martir y terribles cosas Se marchitó mi lirio rojo Pero fue culpa del verano Se marchitó mi lirio rojo Pero fue culpa del verano Por eso estoy desconsolado Al ver que me dejó tan solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!